Una comisión de la Asociación Dominicana de Profesores ADP de la seccional Duarte visitó la mañana de este lunes al gobernador de la provincia Duarte, Juan Antigua Javier, para depositar documento con las demandas que persisten en el gremio y la suspensión de tres directores de centros educativos. Y nosotros tenemos dos dificultades, una que viene desde el 12 de septiembre del año pasado, una suspensión del compañero director de la escuela Eugenio María de Oscos, de La Guasuma, aquí pegadito, y el caso del compañero director Máximo Mercedes, quien desde el 4 de febrero de este año está suspendido. Él es el director de la escuela de Chiringo, Villarriba. Son dos situaciones sin explicaciones, están bajo investigaciones, por lo que no entendemos cómo un caso tiene ya 11 meses bajo una supuesta investigación y nadie ha bajado del ministerio a hacer la debida investigación en los dos casos. De su lado, Wilson Ortega, de la seccional del municipio de Villarriba, agregó que se mantiene en limbo la situación de los directores, sin explicación alguna del Ministerio de Educación, agregando que a esa situación se suma la de centros educativos en precarias condiciones. Nosotros estamos acá porque nos preocupa la situación del compañero Máximo y también el compañero Francisco de La Guarana. En relación a Máximo, que es de nuestra seccional, está suspendido desde el día 2 de febrero. Aquí tenemos la documentación donde dice que la medida administrativa que se tomó con él solamente puede ser prorrogada por una sola vez. El pasado 21 de mayo, después de cuatro meses de suspensión, recibimos esta comunicación donde se le suspende por 60 días más. Con esto son 180 días de suspensión. Referente a las construcciones, nosotros el día 7 de marzo entregamos un documento en la dirección regional con las necesidades, o una parte de las necesidades, porque ya hoy día son más. Cuando venía de camino recibí el reporte de la Escuela de las Verdes, que tiene una gran filtración en un edificio que tiene cinco años de construido. Nada es una preocupación que yo tiene. Nosotros vamos a diligenciar una respuesta objetiva en cuanto a la demanda y la preocupación que yo tiene. Reiteran que de no responder a sus reivindicaciones, no iniciarán la jornada. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.